Ha culminado la sexta temporada de La Voz Kids, uno de mis programas favoritos de televisión y no solo por el talento de los más pequeños, sino por todo lo que representa. Historias que conmueven, que inspiran, capítulos llenos de reflexiones y esperanza y no podía dejar pasar una recopilación con las mejores audiciones. Mi nombre es Marisa Arisa y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Morena nuestra piel Sin colores En el viento Descubrir Sabrosito Eso Yo sé que tienes Un nuevo amor Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Ay, cómo me duele Y yo Yo no me doy por vencido Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo Una y otra vez cada lucha Que a ese náje donde me regresará Ese punto que está sin el mar Me llama Y yo qué sé Donde el cielo es el mar Me llama Y yo sabré Cuán lejos voy Gracias Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Y alegría Y alegría Cómo hacer Pa' no quererte Yeah Tan molay como YouTube Conectado como Bluetooth Si te quedas yo soy tu luna Y tú misas solo tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú Sabiendo que cuando canto Hoy, la, 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 la Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Nunca me voy a caer Soy titanio Nunca me voy a caer Soy titanio Soy titanio Soy titanio Soy titanio En horas sin cierta Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Y ganó la vida De risas y penas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta ¡Vamos! Muchas gracias ¡Wow! En tus ojos hay Una sombra de gran pena Que las penas Ni van y desaparecen Chiquititas no hay que llorar Las estrellas Vinan por ti allá en lo alto Otra vez Quiero compartir Tu alegría chiquitita Quiero comprar para ti Una cosa bella Que te ganaría un pic La belleza de la Donde se acojan Con la mano de las estrellas Donde se duerma Con el ruido del amar El corazón está de moda Y soy quien lo representa Donde se duerma Con el ruido del amar Donde se duerma Con el ruido del amar Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir a ti Yo me voy a amar Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se ve que yo Intente quererte ¿Qué tal el talento De estos niños? Yo por eso amo este programa Me encanta verlo Y cuando no están las noches Pues como que hace falta Y por eso siempre se lleva Al número uno Es increíble Lo que encontramos En talentos aquí Así que bueno Me va a encantar leerles Cuál fue su favorito Si se vio una temporada Que les gustó Que no Todo lo que me quieran hacer Saber Los voy a estar leyendo Nos vemos en un próximo video Y aquí con lo mejor De la información De la cultura y el entretenimiento 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 Gracias.